Hoy, primero de diciembre, es Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, un tema de concienciación, por una pandemia también, porque el SIDA se convirtió en su momento en una pandemia, y aunque ha sido controlada porque tiene los retrovirales, porque ya las personas se han acondicionado a vivir con este síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es el nombre correcto, completo, sí decir que hay todavía, a través de organismos internacionales y nacionales, la intención de nosotros poder erradicar y, sobre todo, darle dignidad a las personas que viven en esta condición. Este año el lema es Solidaridad Mundial, Responsabilidad Compartida, así que a todas las personas que viven con esta condición, que a veces se sienten discriminadas, que a veces se sienten aisladas, pues hay que decir que ya esto dejó de ser de alguna forma un estigma. Para algunos todavía no, para algunos decir SIDA es como aléjate, lepra, algo así. Sin embargo, se ha educado mucho a la población y ya sabemos que podemos convivir con personas con el SIDA, que no es lo mismo que el VIH, que es otra condición, pero una vez es de colla en la otra. Así que para toda la gente que está en esta condición y sobre todo para el país que está luchando para nosotros bajar los índices de las estadísticas, bueno, pues también nuestra solidaridad en este momento. Solidaridad Compartida. Gracias.